Bueno no sé si lo siguiente que voy a comentar ya lo he dicho con anterioridad en alguna parte pero siempre me ha gustado el romance, no sé el porqué pero por algún motivo desde pequeño siempre me llegó a interesar bastante este aspecto en una historia, pues incluso tramas que no tenían nada de romance y estaban lejos de serlo, cuando aparecía una pareja me emocionaba de más. Y creo que no será mucha sorpresa para ustedes que cuando entré en el mundo del anime mi género favorito de inmediato fue el romance y desde hace mucho tiempo me he dado cuenta de algo muy importante sobre este género, más hablando de los que son protagonizados por personajes masculinos y me refiero al alargamiento de la declaración del protagonista a la chica que le gusta. Pero ¿Cuál es el problema con todo esto? Fácil que la gran mayoría lo hace del asco ya que se nota desde muy lejos que la alargan innecesariamente para que la historia no termine en tan solo 3 capítulos, y a ver yo no me quejo que esto se utilice en una trama ya que hasta yo lo he hecho cuando hacía mis historias en un pasado y sería muy hipócrita de mi parte criticar este apartado. Pero como lo comenté hace poco no me molesta que esto sea utilizado en una trama, sino más bien la manera nefasta en la cual es ejecutado, pues se nota que en muchas ocasiones solo alargan la declaración forzosamente, pues se nota que en muchas ocasiones el protagonista ya está listo para hacerlo, pero por alguna razón externa son interrumpidos y mágicamente él pierde todo el coraje que había reunido, como lo comenté en mi video top 6 clichés más molestos en los mangas románticos. Pero bueno con toda esta introducción muy larga creo que es muy obvio lo que voy a decir y esto sería que esto no pasa en el manga de Kanojo o Karishimasu, pues a mi consideración esta historia si maneja bien este apartado. Pero bueno si quieres saber el por qué yo creo esto por favor continúa con el video, pero con la advertencia de que este contendrá algunos spoilers de este manga, a lo cual si todavía quieres seguir será bajo tu responsabilidad. Pero bueno para responder esa pregunta les tengo que hacer otra, ¿por qué fallan los otros mangas en este apartado? Pues porque no hay un impedimento real por lo cual su relación no funcionaría, ya que se nota desde muy lejos que su relación podría funcionar sin muchas complicaciones a pesar de su inmadurez y que la única razón por la cual no son una pareja oficial es que el autor así no lo quiere, haciendo que si la pareja se hiciera oficial en los primeros capítulos no habría ningún problema. Pero esto no pasa en el manga de Kanojo Karishimasu, pues como muchos ya lo sabrán, Kazuya y Chizuro al principio de la historia tenían muchos problemas en sus personalidades, ya que Kazuya era un chico muy inmaduro y con las hormonas muy alteradas, mientras que Chizuro era alguien muy fría y que siempre estaba a la defensiva. Y es gracias a estos mismos problemas que ellos tienen que es muy entendible por el cual no podrían estar juntos desde los primeros capítulos, ya que su relación no funcionaría y sería una sumamente tóxica por sus personalidades tan problemáticas. Y esto es algo fantástico, pues el autor se puede centrar en otros apartados en vez del por qué ellos nos están comiendo la boca justo ahora. Y esto es algo que me gustaría recalcar, pues gracias a esto uno no está muy al pendiente en el momento en el cual ellos dos serán una pareja, sino como será su desarrollo como personajes. Además, algo que también me gustaría recalcar, sería el motivo por el cual ellos no llegan a dar el siguiente paso en su relación, y me gusta en la manera en la cual el autor lo llega a justificar, ya que tan solo hay que ver como Kazuya ve la relación que ellos tienen, ya que él nunca expresa que Chizuro es una amiga o que como mínimo una persona muy cercana a él, sino que siempre se expresa que su relación es de un cliente y una novia de alquiler. Haciendo que sea más entendible el por qué no ha entrado en coraje en declararse, pues estamos hablando de que él no ve a Chizuro como probablemente una amiga, sino más bien como una simple novia de alquiler. Mientras que en el lado de Chizuro no quiere ver la verdad, pues a pesar de que ya le han dicho cuáles son los verdaderos sentimientos de Kazuya hacia ella, Chizuro lo niega, ya que muy probablemente ella no quiere ilusionarse con esa posibilidad, y por eso se va con la opción menos positiva para evitar tener falsas esperanzas. Siendo también muy entendible de su parte, pues ella ya ha perdido muchas personas cercanas y creo que es muy normal tener esos pensamientos. Ahora bien, regresando con el tema anterior, me imagino que ustedes se estarán preguntando por qué esto es algo muy importante, ¿no se supone que es lo normal que en una obra sus personajes lleguen a evolucionar y madurar mientras se desarrolla la historia? ¿Por qué algo que se supone que tiene que ser lo normal puede llamar más la atención que el objetivo principal? Pues es por eso mismo que lo logra, ya que el desarrollo de estos dos personajes va relacionado con el cómo ellos probablemente terminen juntos. Haciendo que gracias a esto, ambos han evolucionado a lo largo de la historia a consecuencia de acciones que ellos hacen uno del otro. Como por ejemplo sería el caso de Kazuya, pues éste quería ayudar a la chica que le gusta cumplir su sueño, y gracias a esto, el protagonista conoció muchas cosas y aprendió de eso mismo a la par. Dando todo de sí para poder cumplir con su objetivo y sin que éste se sintiera algo conveniente o que solo serviría para que su relación se haga una realidad. O como el caso de Chizuro, ahora siendo un poco más abierta con sus sentimientos y tratando a Kazuya más como un amigo en vez de un cliente por lo que han vivido ellos dos. Es por eso que la evolución de estos personajes puede opacar el objetivo principal, pues éste tiene correlación con lo último que acabo de mencionar. Haciendo que uno no se desespere por ver que Kazuya y Chizuro una vez por todas sea una pareja. ¡Alto ahí! ¿Pensaste que esto ya había terminado? No mi pequeño seguidor, todavía hay algunas cosas que quiero comentar que están muy relacionadas con el tema que estoy hablando el día de hoy. Primero les quiero hacer la siguiente pregunta, ¿qué es más difícil alargar una historia donde el objetivo principal del protagonista es declararse a la chica que le gusta? Fácil que ellos dos ya se encuentren enamorados desde un principio, y esto se debe ya que para que la historia no termine tan rápido, normalmente los dos nunca se dan cuenta en qué es lo que sienten uno del otro, y como deben de adivinar, esto también se hace fatal. Pues uno se llega a preguntar seriamente el cómo ellos dos no se dan cuenta de lo que sienten uno del otro por lo obvio que son. Haciendo que si uno ya está con los nervios de pensar en cómo el protagonista se toma su tiempo en declararse, ahora imagínense que la chica que le gusta ya está enamorado de él, y lo peor es que ella no es muy buena escondiendo sus sentimientos. Y creo que es exactamente eso mismo por el cual esta relación sí lo hace bien, ya que ellos dos sí tienen una buena excusa por la cual ellos no se han enterado de los sentimientos del uno del otro. Ya que Kazuya ya actuaba de esa manera cuando conoció a Chizuru e incluso con cualquier chica, mientras que Chizuru es una buena actriz, y Kazuya no hasta hace muy poco no la conocía muy bien, haciendo que sea muy creíble que ninguno de los dos se percatase de los sentimientos que se tienen uno del otro. Ahora bien, para aquellos que ya están al día con la historia sabrán que Kazuya ya está decidido a declararse Chizuru, entonces ya la evolución no puede ser el punto principal de la historia por lo anteriormente mencionado, y ya llevan varios capítulos con la premisa principal de que Kazuya se va a declarar, entonces todo lo que he mencionado en este video ha sido una pérdida de tiempo, pues no del todo, pues a pesar del hecho de que la declaración de Kazuya sí se está alargando de más, yo no lo veo como un problema o algo molesto, pues en primera parte a pesar del hecho de que si es verdad que se ha utilizado el cliché de interrumpir el momento adecuado, no lo veo como un error fatal, pues este manga no lo abusa a diferencia de otras historias donde casi todo momento se utiliza, ya que ese es solo molesto en utilizar constantemente para evitar la declaración, pero bueno, otra cosa que hace que la declaración no se sienta muy estirada es que él sí está muy decidido a hacerlo, ya que como lo comenté hace un par de minutos, cuando el protagonista ya está decidido a declararse y es interrumpido, todas las motivaciones que él tenía desaparecen en ese mismo instante y no vuelven a aparecer después de muchos capítulos, pero con Kazuya no, pues a pesar de que ha sido interrumpido en varias ocasiones, todavía está lo suficientemente motivado para hacerlo independientemente del resultado, haciendo que no se siente que esto solo lo hacen para que la historia no finalice en cualquier momento, pues si el protagonista ya está decidido en su meta y está en el momento adecuado, muy probablemente no habrá mucho que el autor pueda hacer para que la pareja no se concrete, claro, está la posibilidad que lo interrumpan o algo parecido, pero no quisiera pensar en esa posibilidad sinceramente, pero bueno, esos serían los motivos por los cuales yo pienso que Kanoho Karishimasu es tan bueno alargando la declaración, no sé si me expresé de la mejor manera sobre este tema, pero al menos lo intenté, está o no de acuerdo con lo que he dicho el día de hoy, si es así por favor házmelo saber en los comentarios, pero en fin, sin nada más que decir yo me despido aquí y espero verte en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!